Todos tienen una madre, ninguna como la mía que arde como lucecita haciéndome compañía La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella Yo le pido, virgencita de Itati, curala pronto a mamita y que no se enferme más, milagrosa virgencita Alzo mis ruegos y por el mundo voy pensando en mi madre Pidiéndole a Dios Feliz Navidad, madrecita Otro año que yo paso sin ti Espero que haya desde el cielo Tú le ruegues adiós por mí Madre, madre, tu cariño Desde niño vive Ella, dulce como nadie Ríe como nadie Ella es un amor Tiene lo que nadie tiene Cuando quiere darme Si yo tengo sed Que ella nunca a mí me falte Porque yo sin ella me muero de amor Ay, ya no podré olvidarla Porque fue mi madre Y ahora está con Dios Ay, ya no podré olvidarla Porque fue mi madre Y ahora está con Dios